Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Patuaje en su cabeza de lata, pandillero capturado en populosa colonia de San Miguel. Un peligroso delincuente de la Mara Salvatrucha MC-13 que opera en una popular colonia migueleña. Fue arrestado por elementos de la Fuerza Armada de El Salvador Fáez la tarde del martes. El procedimiento tuvo lugar en la colonia Aurora del municipio y departamento de San Miguel en la zona oriental de El Salvador. Según el reporte efectivo de la Fuerza de Tarea Poseidón realizaban un patrullaje preventivo. Cuando ubicaron al marero en cuya cabeza luce diferentes tatuajes alusivos a la MC-13, militares entregaron al marero a la Policía Nacional Civil. Para continuar el debido proceso en su contra en los próximos días. Esto quiere decir que este es un cabecilla de esta estructura criminal. Es para eso que estos delincuentes se hacen tatuajes en las cabezas. Para dar a entender que son cabecillas de estas estructuras. Además de los cabecillas están los corredores que son otros. Estos pandilleros están bien organizados de ranfleros, cabecillas y corredores. Palabreros, extorsionistas, gatilleros y homeboys. Todos tienen su función en la pandilla. Algunos solo extorsionan. Juntas seguir con más información amigos y amigas. Pandilleros y colaboradores son capturados por bolsas de seguridad en Usulután. Un grupo de presuntos pandilleros y colaboradores de estructuras criminales fueron capturados. Durante las últimas horas en el departamento de Usulután, equipos policiales procedieron a la captura de estas personas, las cuales estarán detrás de una serie de delitos. Cometidos en diferentes zonas del departamento en total son 27 sospechosos. Entre mujeres y hombres según los reportes serán remitidos a la Fiscalía General de la República. Y acusados por agrupaciones ilícitas indicó la Policía Nacional Civil. Miren a las colaboradoras de estos pandilleros amigos y amigas. Algunos de estos colaboradores se hacen pasar por norteamericanos. Tienen calzonetas con 50 estrellas de Estados Unidos. Y en ese país son perseguidos como son perseguidos aquí en El Salvador. Allá en Estados Unidos estos criminales tienen una vida más libre que aquí en El Salvador. Es por eso que muchos que dicen que van huyendo para Guatemala, yo pienso que van para Estados Unidos. A esconderse del régimen de excepción ya que en ese país no existe. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Capturan al duque terrorista que se encargaba de avisar sobre los movimientos de la policía en San Bartolo. La Policía Nacional Civil capturó a un peligroso miembro de pandillas. En la urbanización Cimas de San Bartolo 1 en San Salvador. El detenido fue identificado como Marvin Douglas Martínez Panameño. Alias Duque o Moreno quien se encargaba de vigilar a los policías. E informar de sus movimientos a los demás pandilleros. Por lo que será puesto bajo custodia de la Fiscalía General de la República FGR. Para su respectiva acusación podría pasar al menos 20 años en la cárcel. Este duque no tiene nada de duque, es un vago de la calle. Que los gobiernos que estaban antes les habían dado poder de hacer lo que ellos quisieran aquí en El Salvador. Las cosas han cambiado para estos criminales, ya no es como antes. Están llevando a todos estos extorsionistas para las cárceles de El Salvador. Estos pandilleros ya no van a hacer lo que hacían antes en nuestro país El Salvador. Voy a seguir con más información amigos y amigas. No permitiremos que sigan delinquiendo. Recapturan a pandilleros que iban a quedar libres este miércoles. Los planes de dos pandilleros se vinieron afectados. Luego que estos fueran recapturados este miércoles 6 de julio. De acuerdo con el informe, los pandilleros pensaron que volverían a estar en libertad. Después de cumplir una pequeña condena. Por sus delitos, según las autoridades, esta misma tarde regresarán a sus celdas. Donde permanecerán por varias décadas los sujetos fueron identificados. Como Oscar Armando Quintanilla Campos alias Bufón detenido por extorsión agravada. El otro delincuente fue identificado como Kevin Antonio Vázquez Cabrera alias Yegua. No se antecedentes por tenencia, aportación y conducción ilegal de arma de fuego. Estos pandilleros pensaron que nunca los iban a capturar hasta se tatuaban la cara y el buche. Estos delincuentes antes los capturaban y salían en tres días. Tienen un alto rango en la pandilla por eso se llenan las caras de tatuajes. Estos peligrosos psicópatas ya no pueden salir en libertad. Porque van a seguir extorsionando y matando a personas inocentes. Hasta aquí la información, gracias por ver mi video, por favor denle me gusta.